José Ignacio Crustobón, dirigente de Antorcha Campesina en Torrión, negó que esa agrupación social esté utilizando dinero sucio, como lo afirmó un medio de comunicación nacional. Sostuvo que mediante una campaña orquestada por el gobierno federal, se pretende desprestigiar a los antorchistas. Nosotros queremos dejar en claro que nuestra actividad económica es totalmente limpia, totalmente legal. Nuestra lucha política también es completamente limpia y legal, nadie nos patrocina. Nosotros somos una organización que tenemos una estructura financiera, tenemos una estructura política, no hacemos nada a oscuras. Y nosotros pues sí responsabilizamos a la autoridad federal, al gobierno de la república, porque el señor presidente se ha dirigido en muchas ocasiones en tono amenazante hacia nuestra organización. Con una falta total de respeto, no solamente a nuestra organización, sino a la ley. La ley te permite que te organizes como quieras y te da ese derecho, esa libertad de estar afiliado, organizado, donde tú creas conveniente. Y nosotros vemos peligroso que empiece a coartar la libertad de expresión y de organización. Y bueno, nosotros hacemos un llamado desde toda la república a que el señor sea prudente y que si tiene alguna prueba, pues la demuestre, que intervenga la autoridad. Y si en la antorcha se prueba de que hay dinero sucio, de que hay algo turbio, bueno, pues inmediatamente tenemos leyes, no nos andamos escondiendo. ¿Cuántos negocios tienen en Torrión y cómo se administran estos? Mire, nosotros tenemos una gasolinera aquí en Torrión, en la colonia Zaragoza Sur. Tenemos cuatro supers pequeños y tenemos una panadería pequeña también. Tenemos un negocio de comida. Básicamente es lo que tenemos aquí en Torrión. Y eso se administra centralmente, porque centralmente también se ven las necesidades de todos los que estamos agremiados en la organización. Detalló que a nivel nacional, la organización cuenta con cerca de tres millones de antorchistas. En Coahuila, aproximadamente 100 mil. Y en La Laguna, más de 24 mil. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.